El pasado 5 de septiembre fallecía en Múnich el teólogo protestante alemán Wolfhard Pannenberg y a los pocos días aparecía publicado un obituario en el diario El País firmado por Manuel Freijó, que es catedrático emérito de filosofía de la religión en la UNED. Freijó realizó su tesis doctoral sobre Pannenberg, al que considera uno de los grandes pensadores religiosos del siglo XX. Hoy nos acompaña en el programa para, junto con Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED, descubrirnos los rasgos más significativos del pensamiento de Pannenberg. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a Manuel Freijó, con el que vamos a hablar, pues casi rememorando lo que es este programa de filosofía que hace la Facultad de Filosofía de la UNED. Yo creo que debió ser de los primeros programas que hicimos cuando llegamos los dos aquí a la UNED, a mitad de los años 80, Manuel Freijó un poco antes, dos meses antes que yo, y fue sobre Wolfram Pannenberg, porque entonces acababa de salir el libro de Manuel Freijó, El sentido de la historia, Introducción al pensamiento de Wolfram Pannenberg. El sábado 20 de septiembre aparece publicado un artículo, un obituario muy bien construido, en el que nos vamos a basar para este programa, sobre Wolfram Pannenberg como clave de la teología protestante, como uno de los grandes pensadores religiosos del siglo XX, escrito por el profesor Freijó. Entonces, digamos, empezamos con lo que fue el inicio de estos programas y volvemos años después a lo que fue la figura de Pannenberg en la biografía de Manolo Freijó. Tú que estudias en Córdoba, estudias después en Acala de Henares, cuando tú vas a Alemania, en aquel momento la figura de Pannenberg era una figura que tenía, porque tú ibas a finales de los 60, a principios de los 70, ¿tenía el impacto que tenían otras figuras como la de Keane o la de Ratzinger o la de Mech o la de Mollman, la de Rahner? No, cuando yo llegué empezó un poco después. De hecho, yo iba a hacer la tesis sobre Paul Tillich y estuve seis meses estudiando a Tillich para hacer la tesis sobre él, hasta que un buen día me llegó una lista de las tesis doctorales que se habían hecho sobre Tillich, que eran 224. Y entonces, pues, le dije a mi director de tesis, que era el hoy cardenal Walter Kasper, tesis de teología, le dije que no tenía sentido hacer otra tesis sobre él. Y me dijo, ¿por qué no lo hace usted sobre Pannenberg? Este joven que, digo, pero es muy joven y es muy peligroso hacer una tesis sobre alguien que está vivo, ¿no? Todavía que está produciendo constantemente, ¿no? Dice, no, pues, le gusta un límite hasta tal año, pero hágala sobre él. Y, bueno, eran los comienzos, los comienzos que fueron fulgurantes, eso sí hay que decirlo, ¿no? O sea, irrumpió en la escena teológico-filosófica, porque él es ambas cosas a la vez, irrumpió con una fuerza, con un vigor increíble y, además, como no era necesario, en el sentido de que Alemania estaba bien surtida en este momento de teólogos, estaba Rudolf Buhlmann, estaba Karl Barth, estaba Tillich, entonces, pues, no se veía la necesidad de una nueva alternativa teológica y, en ese sentido, pues, causó bastante escándalos, aparte de las tesis que defendía, ¿no? Y esa es la primera cuestión, porque ahí explicas en el obituario y en otros trabajos tuyos, pues, digamos, el impacto que provocan sus primeros trabajos, trabajos ya del año 59, acontecimiento salvífico historia, su autor solo tenía 30 años, o, posteriormente, la revelación como historia en el año 61. Pero por eso te quería decir yo, en relación a lo que había significado dos figuras, tres figuras, no las tres que citas, ¿cuáles serían las diferencias? Es decir, por ejemplo, la figura de Buhlmann, con el tema del existencialismo, la figura de Barth, con todo el tema de eso que dices, esa frase tan bonita, ese cielo libre de tormentas, la figura de Tillich, ¿cuáles son las diferencias con los tres? Pues, mira, diferencias y cosas en común, porque, naturalmente, había también cosas en común. Con Buhlmann le unía la utilización del método histórico crítico aplicado a los textos bíblicos. Pannenberg es un consumado conocedor del método histórico crítico aplicado al texto bíblico, ¿no? Realmente, su Cristología, que es una de las obras más importantes que escribió, pues, la Cristología aplica el método histórico crítico, cuyo principal promotor había sido Buhlmann, lo aplica con un rigor y con una precisión increíble. O sea, que eso le une con Buhlmann la aplicación del método histórico crítico. ¿Qué le separa? Pues, le separa lo fundamental. Verás, en el programa de filosofía de la religión de la UNED hay un tema dedicado a Pannenberg, y yo ese tema lo titulo Racionalidad de las convicciones religiosas. Y aquí va a estar un poco la diferencia entre Pannenberg y Buhlmann. Buhlmann desarrolló un método histórico crítico muy crítico, muy riguroso, pero que él en realidad no lo necesitaba, porque tenía un poco la fe del carbonero. Es decir, una fe muy sencilla, una fe protestante, sola fide, solo la fe, y dentro del protestantismo, pues, no se pedía mucha ayuda a la razón, así como dentro de la teología católica, pues, siempre ha habido una teología natural, unos preámbulos de la fe, una especie de escalera a través de la cual, pues, vas ascendiendo, a ver si puedes llegar a mostrar, por lo menos, la existencia de Dios, no ya demostrarla. En cambio, en el protestantismo no, en el protestantismo es sola fide, solo a través de la fe. Y Buhlmann llega a decir, cierra los ojos y lánzate al abismo. Claro, Pannenberg esto no lo puede aceptar, de ahí que la palabra principal que lo separa de Buhlmann sea la palabra racionalidad. De hecho, cuando muy al final de su vida se le pregunta a Pannenberg, ¿por qué no ha creado una escuela?, como había creado una escuela Buhlmann y Barth y Tillich, pero Tillich es otra cosa, dice, bueno, porque es que lo que yo quería no era defender determinados contenidos, sino que lo que yo quería era la racionalidad de la teología. Dice, y para eso no hace falta fundar una escuela ni nada, sino que es algo muy abarcador, que abarca toda la teología, que la teología no puede ser afirmaciones carismáticas, no puede ser de predicación, no puede ser sentimiento, sino que tiene que ser pasión por la argumentación, tiene que ser rigor intelectual. Pablo y Jesús argumentaron, nosotros tenemos que argumentar, el cristianismo no puede reclamar para sí la estrategia de la inmunización, de que a mí no me pregunten, que yo no respondo, él critica mucho, bueno, pues con cierta pena, dice, hombre, es que yo he estado en el tercer mundo y he visto tantos cristianos tan comprometidos, estaban en todos los frentes, dice, pero si les preguntabas qué era el cristianismo, enmudecían, y eso es lo que Pannenberg quería remediar en algún sentido, ¿verdad?, que sepamos qué es el cristianismo, el futuro del cristianismo está ligado a que sigamos sabiendo qué es, porque si no, pues... Bueno, y antes de entrar, porque eso está muy central en él y en tu pensamiento, Barth, ¿cuál sería la diferencia con Karl Barth? Bueno, con Karl Barth las diferencias son menores que con Bullman, pienso yo, ¿no? Con Karl Barth, me gusta mejor decir primero lo que le une, ¿no? Lo que le une con Karl Barth es la acentuación de la soberanía absoluta de Dios, de que Dios es Dios, como dice Karl Barth, solo si hubiera un segundo Dios podría conocer a Dios, y entonces esta soberanía, Deus dixit, que dice Karl Barth, Dios ha hablado y basta. Pannenberg acepta esta soberanía de Dios, este carácter único de Dios, en este sentido es muy bartiano, acepta también con Karl Barth lo que significa la figura de Jesús, de Nazaret, y acepta también la universalidad de la teología, que la teología tiene que ser algo universal, eso lo acepta. ¿Qué es lo que le separa de Karl Barth? Pues que Karl Barth se sitúa completamente arriba, se sitúa en el cielo, dice Pannenberg, se sitúa en el cielo y descendiendo, va viendo la encarnación del Hijo de Dios, dice, y yo no me sitúo arriba porque no es mi sitio, sino que me sitúo abajo, me sitúo, dice, en la aldea, no es una teología que parte de arriba, diríamos, que parte de Dios, sino una teología que parte de abajo, por varios motivos, dice Pannenberg, en primer lugar porque abajo estamos, y el abajo es nuestro lugar, en este sentido es más kantiano que hegeliano, a pesar de que él, su filósofo, o uno de sus filósofos preferidos es Hegel, pero él no parte del absoluto como Hegel, él parte como Kant del hombre concreto, parte de la contingencia, parte de la finitud, ¿no? Entonces, no es una teología como la de Karl Barth, que parte de arriba, que es grandiosa la de Barth, porque también el tener fe suficiente para situarte arriba y partir y construir desde ahí, pues sobre todo lo que hizo Karl Barth es de una grandiosidad increíble, pero claro, Pannenberg dice, es que lo que exige la cultura moderna, lo que exige la ciencia, es que nos situemos abajo, porque si nos situamos arriba estamos suponiendo lo que queremos demostrar, estamos suponiendo que Dios es Dios, estamos suponiendo que Jesús es el Hijo de Dios, estamos suponiéndolo todo. Entonces, de lo que se trata, dice Pannenberg, es de lo siguiente, ver si partiendo de abajo se llega a algún sitio, porque partiendo de arriba ya sabemos que el trabajo tiene un final feliz, si partes de Dios, pues de Dios no te sales. Dice, pero si partes de abajo, ¿es posible llegar a Dios? ¿es posible una lectura de la finitud que conduzca al infinito? ¿es posible una lectura de este mundo? ¿es posible una lectura de los bienes y los males de este mundo que nos conduzca a afirmar la existencia de Dios? Naturalmente es mucho más difícil. Se ha dicho de Pannenberg, yo lo cito ahí al principio de la necrológica, me parece, que no había tenido sentido para el desarrollo del mal en el mundo y todo esto. Al principio, y eso quería yo conectarlo con lo de Tillich, porque Tillich se exilia, ¿no? Tillich está fuera, Tillich vive todo lo que fue la experiencia de tantos que en un momento determinado ante el impacto del nazismo tienen que desaparecer de allí. Entonces, a mí me gustaría, aunque tú esto normalmente lo citas menos, en aquel contexto histórico, hombre, tú ya vas a finales de los 60, pero ¿en qué medida? Que tiene que ver con el sufrimiento, pero más allá del sufrimiento. Es decir, en la cultura política, en la cultura pública en la que se mueve la religión en Alemania, ¿en qué medida las huellas del pasado, pero del pasado de lo que había sido el nazismo, de lo que había sido Auschwitz, estaba presente? Yo creo que estaba muy presente. Estaba presente, desde luego en Panenberg estuvo presente, él dice, mi biografía intelectual ha nacido entre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, mis padres, que eran funcionarios ferroviarios, tuvieron que huir incluso de la otra Alemania y Panenberg huyó pronto también, se pasó a la Alemania occidental, y entonces él tiene muy metido también lo del problema del mal, pero quizá, como él dice, dice, es que quien lo ha vivido lo que tiende es a hablar poco de ello y lo que tiende es a intentar remediarlo donde pueda. Y hay otros que tuvieron más sensibilidad frente a ese problema, por lo menos, no sé si sensibilidad, pero por lo menos lo trataron más, lo han dejado más por escrito, como Moltmann, por ejemplo, con el patetismo con el que Moltmann cuenta, que los años que estuvo en el campo de concentración, que no tenía más que su mochila con el Nuevo Testamento, y estudiando el Nuevo Testamento, y que cuando después volvieron, después del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, pues volvieron y llenaron las aulas de teología, y entonces todas las preguntas que ellos tenían eran, ¿y cómo ha sido posible esto? Eso que Ratzinger preguntó cuando entró a Auschwitz, ¿no? Esa pregunta, Dios mío, ¿por qué ocurrió esto? ¿O dónde estabas cuando ocurrió esto? O algo así parecido, ¿no? Dice, Moltmann, llegábamos allí con una teología de la cruz. Lo que queríamos es que nos explicaran por cómo había sido posible esto y cómo esto, qué encaje tenía con el cristianismo, ¿no? Lo tiene también muy metido Metz, el teólogo católico. Metz lo tiene muy metido, sobre todo aplicado al holocausto, aplicado al judaísmo. Si te fijas, precisamente por lo que dices en un momento terminado del artículo de la relación, de alguna forma que se ha hablado de Panenberg como el runner del mundo protestante, uno de los elogios, pero a la vez de reproches de Metz a runner, es que en él había habido muy poca conexión directa con Auschwitz, que en sus textos en ningún momento aparecía ese punto como un punto que podía poner en cuestión todo su problema de fundamentación, mientras que, efectivamente, quizás por aquello de la contraposición del discípulo con el maestro, él siempre ha cubrido ese escrito más fragmentario, más discontinuo, más en parte benjaminiano, en parte líptico, de no ir a ningún tipo de gran sistema, pero uno de los reproches es en qué medida el problema del sufrimiento aparecía o no aparecía, ¿no? Entonces, Panenberg en eso sí estaría más cerca de runner que de Metz o de cualquiera de estos, ¿no? La verdad es que está muy bien visto lo que dices, ¿no? Estaría más cerca, pero con una precisión, yo creo que en runner está muy presente y runner tiene textos impresionantes sobre el problema del mar. Es verdad lo de Metz, no ha aplicado a Auschwitz, ni ha aplicado así a tragedias concretas, empíricas, conocidas, ¿no? Pero runner fue el que hizo posible que los demás pudiéramos hablar y aplicar el cristianismo a todas estas tragedias que están ocurriendo, la interpretación histórica de runner, la interpretación metafísica, porque intentaba compaginar las dos cosas, no se podía no vivir metafísicamente. Entonces, eso está muy presente también. Alguien ha dicho que uno de los defectos que tienen tanto runner como Panenberg es que con ellos no es posible emocionarse. Te emocionas leyendo a Mollman, evidentemente, y te emocionas leyendo a Metz, e incluso leyendo a King, menos, pero también. Sí, claro, King quizás es más un y abarcante. Exacto. Pero, bueno, como soy yo el que está hablando, pues yo te tengo que decir que yo sí me he emocionado muchas veces leyendo determinados textos de runner sobre el cristianismo, sobre la muerte de Jesús. Los textos que tiene runner sobre la muerte de Jesús son para emocionarse. Incluso los que tiene Panenberg, que yo creo que es más frío que runner, pues realmente hace unas recreaciones del cristianismo, hace unas recreaciones de lo que es la muerte del ser humano, unas recreaciones de lo que es el sentido de la vida, que sí dan también para emocionarse. Y el mal ha estado siempre presente. Yo creo que no se puede ser teólogo, iba a decir también, tampoco se puede ser filósofo. Alguien ha dicho que la auténtica prueba de fuego de la filosofía es el problema del mal y el problema de la muerte, y el problema del hambre. Esos son los auténticos problemas filosóficos. Yo creo que no se puede ser filósofo y teólogo sin tener sensibilidad o, vamos a ponernos en el peor de los casos, si no tienes sensibilidad, por lo menos tienes que saber que eso tiene que tener cabida en lo que digas y que lo tienes que tratar con más o menos sensibilidad según tu talante y según tu forma de ser. Pero realmente no puedes hablar del mundo, de la historia, de los seres humanos sin tratar esos temas. Pero cuando tú llegas allí, en otras ocasiones, en estos programas que hemos hecho aquí, lo has relatado, aparece también en tu libro de homenaje, Pensando en la religión, tanto en la entrevista que te hace Juanjo Sánchez y Javier San Martín, como en tu propio escrito autobiográfico, en fin, la vivencia que tú vas teniendo de lo que significó la llegada a Alemania, y también alguna referencia en artículos tuyos sobre Ratzinger, ¿no? Interesantes para este tema, aunque sea un tema colateral con esto, pero que refleja mucho la época, ¿no? Había una preocupación por el mal, es verdad, pero había una idea de un mal socio histórico, de un mal que se podía erradicar, por eso había todo ese tipo de, era la época del debate, tú cuando citas a Bloch, etc., cristianismo, marxismo, superación de la alienación, el mal social, a dónde había llegado la barbarie también era fruto de todo el proceso de la contrarrevolución, de todo lo que había sido la adoración de la raza, la adoración de la nación, y había un poco la idea de que, de alguna forma, el marxismo aparecía como una religión en herencia, con temas que evidentemente, como tú ya recordabas en aquella época siempre, pues que el tema de la muerte, el tema que quedaban, pero bueno, que podía de alguna forma superar el tema histórico, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, el planteamiento de Panenberg, en la entrevista que tú le hacías aquí, y en otras comentarios, él era muy ajeno a todo ese tipo de debate, el cristiano marxista, ¿no? De la misma forma que nos explicabas muy bien cómo Ratzinger en un momento determinado abandona ese mundo donde le preguntaban por el compromiso social y por el celibato sacerdotal y por no sé qué, por la violencia y se va y se recluye y abandona aquello, de alguna forma también, en el caso de este hombre, él nunca entra en ese tipo de debate. Digamos entonces, que él podría ser un hombre radical, en el sentido de ir a la raíz del problema filosófico de la verdad, de la argumentación, pero conservador en todo lo que es el campo sociopolítico en aquel momento en Alemania. Verás, yo cuento en algún lugar, me parece que sin quererlo, escuché una conversación de un estudiante norteamericano con Panenberg que fue a pedirle tema para decirle sobre qué iba a hacer la tesis, qué le iba a hacer sobre el marxismo, vamos. Entonces, se había dejado la puerta entreabierta y recuerdo que Panenberg le dijo, ah, pues muy bien, hará usted una inversión en el pasado, porque el futuro y el auténtico problema para el cristianismo, el reto no va a venir del marxismo, sino que va a venir de las religiones no cristianas, de las otras. Esto era el 73, salió profeta completamente, porque realmente el gran reto, el escándalo ha venido de las religiones no cristianas y del reto que estas religiones suponen. Es verdad, Panenberg pensaba que el marxismo era una ideología del siglo XIX y que sólo había perdurado por haber tenido el poder político que había tenido en determinados países, pero que no tenía una estructura de pensamiento que prometiera larga vida y que si había triunfado, como había triunfado efectivamente en aquellos años, pues si había triunfado era por eso, porque había tenido el poder político. Entonces, Panenberg, por eso reprocha a la teología de la liberación el que se agarre, como dice él, del brazo del marxismo, porque él considera que el cristianismo tiene suficiente entidad para no tener que pedir ayuda prestada a una ideología, dice él, como es el marxismo. Cree que dentro del cristianismo hay suficiente vigor intelectual, histórico, para afrontar los problemas sociopolíticos que había entonces, sin tener que recurrir a eso. Es verdad que, hombre, yo a la hora de decir si era más o menos conservador, yo creo que era más conservador políticamente hablando y sociopolíticamente hablando, era más conservador de lo que su estructura mental podría hacer suponer. Pero al mismo tiempo, hay dos cosas que a mí me hacen pensar que no era tan conservador, incluso en este ámbito. Una es cómo apoyó los tratados de Willy Brandt con el Este. Quien apoyaba esos tratados en aquel momento no era conservador, ¿eh? Porque es que, bueno, pues a Willy Brandt, y ese Willy Brandt arrodillado en Farschau ante el monumento a los caídos, pues eso causó en Alemania una furia y un resentimiento muy fuerte. Y Panenberg estaba de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, esto tampoco es un signo de conservadurismo. Apoyó la revolución estudiantil del 68. Entonces, todo es complejo. Que tuvo muchas declaraciones en favor del movimiento estudiantil del 68. Y lo apoyó, estaba entonces en Maguncia, y apoyó mucho a los estudiantes. Entonces, yo creo que estas dos cosas, apoyar los tratados del Este, pedir perdón como se pedía perdón por todo lo que había ocurrido, y al mismo tiempo apoyar un movimiento que no era precisamente conservador como fue el mayo del 68, pues hacen que la figura de Panenberg pues no sea sencilla de definir ni siquiera en este campo si era conservador o no. Con todo, yo repito, era políticamente más conservador de lo que su estructura mental hacía suponer. Por ejemplo, Franz Josef Strauss lo invitó varias veces a que tuviera el discurso principal dentro del congreso de su partido. Y su partido era la Unión Social Cristiana, que era y es un partido conservador. Pero luces y sombras, como somos siempre los humanos, complejos. Bueno, y dentro de ese tipo de complejidad, es interesante, en un próximo programa trataremos del tema de la verdad y la argumentación, pero yo quería que nos dijeras algo más sobre ese asunto que tú has explicado en muchas ocasiones. ¿Cuál es el lugar en la cultura política alemana, tú que la conociste bien, de la religión? Es decir, ¿en qué medida hay un debate intelectual sobre la religión o no? ¿En qué medida lo había en tu época y ahora siga viéndolo? ¿No lo hay? Por ejemplo, cuando citas ahora el tema que es enormemente importante de las otras religiones, con todo el problema que ellos tienen con los turcos y con el problema del islam y con el problema de las políticas de integración, de las políticas de ciudadanía. Pero más allá de eso, ¿cuál es el lugar público de todo ese tema, dado la estructura de católicos, protestantes, la idea de vincular el tema de la religión también a la propia universidad, que hay otros países donde no se da, pero que haya facultades de teología como son? Explícanos un poco esto de cara a conocer más ese tipo de marco donde ellos se movían. Bueno, pues habría que distinguir, desde luego, entre el primer momento al que aludes tú, cuando yo estaba allá, en los años 70. Entonces, la religión parecía realmente un asunto público. Yo recuerdo en televisión, pues, como la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, es que estaban permanentemente en los debates en televisión. Karl Rahner estaba permanentemente, estaba Hans Kuhn. La religión estaba muy presente y a muchos niveles, uno a nivel filosófico-teológico, estos que he nombrado, pues, a ese nivel filosófico-teológico. Pero al mismo tiempo estaba también a un nivel social y a un nivel más puramente religioso, a un nivel más puramente, si quieres, pastoral. Pues que Alemania es profundamente religiosa. Yo creo que quizá de los países que nos circundan, pues es donde la religión tiene mayor fuerza. Están un poco al 50% catolicismo y protestantismo. El 50% es protestante y el otro 50% es católico. Y realmente, iba a decir, es muy admirable, por lo menos es muy llamativo el que esté esto tan arraigado, es que la religión sea un algo tan arraigado. Es una herencia que han recibido. Quizá aquello que decía Karl Rahner lo define bien cuando le preguntaban por qué era cristiano, ¿no? Y digo, bueno, primero porque no encontraron nada mejor y, segundo, porque me lo dijo mi madre de pequeño. En Alemania esto de que me lo dijo mi madre de pequeño pesa mucho. O sea, la tradición pesa mucho. Pannenberg tiene textos fantásticos sobre la tradición. O sea, Alemania mira mucho hacia atrás y hacia de dónde viene. Y como el cristianismo ha formado parte de su historia y de una forma muy ejemplar, no cabe duda que la gran teología y la gran filosofía de la religión, pues viene de Alemania, pues eso se cultivaba en esta primera época de la que hablamos, se cultivaba mucho. Si va uno hoy, como voy yo de cuando en cuando, cuando puedo, de esto ya apenas hay rastro. Y bueno, me lo dicen los compañeros de entonces, que esto es... No hay rastro en la televisión... En los medios, diríamos en los medios, ¿no? Bueno, lo de apenas hay rastro quizás es exagerado por mi parte, ¿no? Pero que ni color con lo que había entonces, ¿no? Y con la efervescencia que había entonces, porque claro, aquello era... A pesar de haber tenido un papa alemán. A pesar de haber tenido un papa alemán. Sin embargo, no, no. Ni siquiera al papa alemán le han dado tanto relieve los alemanes como, bueno, por supuesto, como se lo están dando los argentinos ahora al papa Francisco, ¿no? Los alemanes en esto también hay que tener en cuenta porque es otro talante, ¿no? Más sosegado y bueno, pues ahora mismo también se ha notado mucho en la disminución del número de estudiantes de teología. Cuando yo estaba allá, pues las aulas estaban abarrotadas. No tan abarrotadas como después de la Segunda Guerra Mundial cuando Mollman dice que se llenaban, ¿no? Y que venían allí a ver qué nos decían sobre la Teología de la Cruz, ¿no? En mis tiempos ya no era tanto, pero bueno, en mis tiempos Karl Rahner tenía clase a las ocho de la mañana, que es de noche allí, y estaba el Auditorio Máximo completamente abarrotado. Y ahora, pues eso también ha decaído bastante. Ha perdido plausibilidad. La prueba también es que estos grandes de la teología que van muriendo, pues no han tenido sucesores. Murieron los grandes, los primeros que tú han nombrado, Bullman, Barr, Tillis, murió esa generación, tuvieron sucesores en Mets, en Mollman, en Panenberg, en Casper, en Queen, pero estos otros ya están también jubilados y la verdad es que no han tenido sucesores. Ahora se ha ido Panenberg y, bueno, pues deja un enorme hueco, ¿no? Un enorme vacío, porque tampoco ha tenido un sucesor. Karl Rahner decía que la concepción cristiana de la muerte era hacer sitio, pero es que los sitios van quedando muy vacíos. Bueno, vamos a dejarlo para un próximo programa, por lo menos para intentar recordar, pues a uno, como dice Manolo Frejó, uno de los grandes pensadores religiosos del siglo XX. Bueno, Manolo, pues te invitamos a un próximo programa para completar este recuerdo, esta remembranza, esta semblanza de Wolfgang Panenberg. Aquí me tendrás.